Muy buenas, en este vídeo vamos a ver una review completa sin tampoco profundizar mucho en ninguna parte pero sí viendo un poco todos los puntos acerca de cómo funciona OpenSea, cuáles son las diferentes partes de esta web, esta plataforma tan conocida para el tema de NFTs. Pues bueno, lo primero que vas a tener que hacer es vincular o loggearte en OpenSea con alguna wallet, alguna billetera. Por ejemplo, en este caso, esto ya loggeado aquí en mi perfil con mi billetera de Metamask que está aquí como extensión de Google Chrome pero te puedes loggear con la que quieras. Tengo un vídeo en la descripción donde te enseño a cómo iniciar sesión entonces una vez ya tienes iniciada sesión, pues ya puedes manejarte sin limitaciones dentro de la plataforma. Entonces voy a explicar un poco directamente en qué consiste. Voy a empezar por el menú que tenemos arriba a la derecha donde tenemos una sección de explorar. Aquí en explore, básicamente vas a poder entrar a diferentes categorías de NFTs que están disponibles en OpenSea, por ejemplo, arte. Pues en la categoría de arte vas a poder ver diferentes colecciones y dentro de cada colección vas a tener diferentes ítems que forman dicha colección. Luego también tienes la categoría de música, fotografía, sports, etc. Además, dentro de cada una de las colecciones donde accedas vas a poder ver cuántos ítems tiene, cuántos propietarios hay, es decir, en cuántos propietarios están repartidos dichos ítems, el floor price, es decir, el precio más bajo que hay dentro de esa categoría, el ítem que menos cuesta y el volumen tradeado actualmente, que en este caso es muchísimo, ¿vale? Aquí tienes más información sobre acerca del creador, puedes pulsar encima, en este caso es una categoría verificada. Y por aquí en la barra lateral tienes un montón de filtros súper interesantes que te ayudarán a buscar mucho mejor lo que quieras. Por ejemplo, aquí tienes filtrar, por ejemplo, puedes filtrar directamente para que solo te salgan opciones que están disponibles para comprar ahora mismo, al momento. Luego además debajo tienes la opción de seleccionar el precio en la manera que quieres y por qué precio quieres que se mueva. Tienes la opción de chains, es decir, a través de qué método quieres utilizar para realizar el pago. Tienes también, bueno, eso también es del estilo. Por aquí estaría lo de blended. Lo de blended es como si quieres que se muestren mezclados, ¿vale? Porque hay NFTs que son mezclas de ambos, por si quieres que se muestren. Bueno, aquí tienes un montón más de filtros, ¿vale? Que pueden variar en función de la categoría y son pues para filtrar más y buscar más específicamente dentro de dicha categoría. Por ejemplo, en esta categoría tenemos la opción de river, si quieres que se muestren con river o no, si quieres que se muestren de cierto tipo de estilo o material, etc. Pues todo eso lo puedes filtrar y va a variar según la categoría. Luego además tienes también, junto al lado de items, de ese botón, aquí la opción de activity, aquí puedes ver en general cómo ha evolucionado lo que es el floor price, ¿vale? El floor price es lo que determina el precio base, que es el mínimo, pues cómo ha ido subiendo y bajando. Además, si volvemos a items, tenemos por aquí la opción de hacer un filtrado rápido para ordenar de más a menos en función a diferentes filtros, ¿vale? También puedes mostrar cómo quieres que se muestre, así que muestren más ítems por cada línea o menos ítems por cada línea, etc. Y además, junto aquí al lado de lo que es también la categoría, tenemos la opción de añadir a whitelist, de ver la website de forma más específica de dicha categoría con más información o de reportar incluso. Pues esto sería un poco la navegación básica. También si nos vamos aquí en Explore al NFTs, podemos usar diferentes filtros genéricos para filtrar entre todos los NFTs que hayan OpenSea. Y justo al lado de Explore tenemos Stats. En Stats vas a poder ver, por ejemplo, rankings en diferentes periodes de tiempo de lo que más volumen está teniendo, lo que más está tradeando en los últimos 24 horas, 7 días, floor price, owners, etc. Y también puedes filtrarlo en función a diferentes redes y en función a diferentes días, como te digo. Además, también tenemos aquí en Stats la opción de Activity, donde aquí también puedes ver estadísticas más orientadas a actividad, en este caso, por ejemplo, de actividad reciente en compras y ventas y demás, de NFTs y demás. Luego en Resource tenemos, por una parte, el Help Center para contacto y cosas que pueden suceder. Plataform Status es para ver qué tal está el estado de la plataforma de OpenSea, por si está algún error o lo que sea. Partners, Gas Fee Marketplace, bueno, esto se acerca del Gas Fee, no vamos a profundizar aquí. Newsletter, blog, bueno, nada muy importante. Y aquí en Create es donde puedes crear tú mismo, tu propio item, tu propio NFT, que bueno, para eso ya se está haciendo cierto nivel, para hacerlo bien, obviamente. Pues bueno, por aquí, que sepas que también es posible hacerlo. Aparte, aquí tenemos la sección de perfil, súper importante, porque al final, estar logados en nuestro perfil es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando entremos en cualquier NFT, voy a poner un ejemplo de entrar en un NFT de arte, ¿vale? Cualquiera. Vas a ver que cuando entremos dentro del NFT en cuestión, que eso no lo comenté, pues tenemos varias cosas. Tenemos el nombre completo del NFT, la categoría de la cual que responde, el precio, ¿vale? Al cual está para hacer la compra, o tú también puedes ofrecer una oferta a menor precio o lo que quieras. Entonces, si le das a Buy Now, podrías proceder dicha compra, y para proceder la compra se usaría la billetera que hayas tenido vinculada, por lo tanto, que hayas iniciado sesión en mi perfil, de OpenSea, porque lo que es el saldo, en este caso, los 7 Ethereum que se requiere, es bastante caro este, los pillarías, es decir, los gastaría de tu billetera vinculada en ese momento, en este caso, de mi billetera de Metamask. Por lo tanto, tendría que tener esa cantidad de Metamask para realizar la compra. Entonces, le daría a Buy Now, la realizaría al momento, aceptaría por Metamask las comisiones, y listo, se realizaría la compra. ¿Vale? Entonces, debajo del propio ítem en cuestión, tenemos un poco más de información. Tenemos por aquí gente que ha tenido la propiedad, ofertas que tiene actualmente, que le han lanzado a esa persona, un poco de historial, y aquí pues más ítems relacionados. Un poco estilo Amazon lo de abajo. Y por aquí tienes también las opciones de verlo de forma más completa. Por ejemplo, tienes aquí el botón de más, y puedes ver más concretamente ese ítem con mucha más información dentro de la web de la colección oficial. También puedes aquí compartirla, darle amor, reportarla si es necesario, o directamente también añadirla a tus favoritos para tenerla bajo control y demás. Pues bueno, eso es así con todos los ítems de cualquier colección y demás que quieras. Además, también tienes aquí el buscador, y puedes directamente, por ejemplo, a mí me suena Mr. Crypto, ¿no? Pues directamente podría hacer esa búsqueda. Vale, más cositas. Aparte, bueno, dentro de lo que es perfil, puedes también acceder a la sección de favoritos, a la sección de whitelist, que ahí también puedes tener algunos activos bajo vigilancia. Tus colecciones, configuración de tu perfil, que eso tampoco hay mucho a comentar, o cambiar como quieres que se vea la pantalla, si quieres que se vea en modo nocturno. Y por aquí al lado tenemos las wallets que tienes conectadas, las más famosas Metamask. Y bueno, tengo vídeo en el canal acerca de cómo vincular Metamask y cómo iniciar sesión en OpenSea. Así que bueno, esta es la base para luego poder hacer de todo, ¿no? Esta es la página home, que no lo comenté, pero bueno, aquí tienes un poco lo más destacado, lo que más ha subido, lo que más ha bajado, lo típico que suelen salir en estas plataformas, ¿no? Así que este sería el vídeo, espero que te haya gustado y sobre todo servido. Si así se agradece un like, tienes más vídeos de OpenSea, Metamask, etc. en la descripción del vídeo y nos vemos en un próximo vídeo.